Ok, ya se está grabando eso. Bien, ¿qué pasa si quisiera pegarle un cuadro aquí en la pared? Bueno, pues me voy de aquí de crear, en frente de objetos con volumen, en Shapes. En Shapes tengo unas líneas que se llaman rectángulos. Y si abro esta parte que dice Keyboard Entry, aquí, Keyboard Entry, aquí le puedo decir cuántas unidades quiero que tenga de largo y de alto. Por ejemplo, ¿cómo sé cuándo son metros o milímetros? Me voy en Custom, aquí en Customize, Unit Setup. Y desde aquí le puedo decir si quiero metros, milímetros, centímetros, metros o kilómetros. Son los que más usamos, no usamos medidas americanas, ni pies, ni nada de eso. El que estaba por defecto es unidades genéricas, lo cambié a métrico. Puedo dejarle centímetros, ok, y determinar. Entonces, aquí vemos que lo único que cambió fue que aparece la palabra CM, pero nada más, todo no se modificó, no cambió la distancia de la red de la que tengo ahí, no cambió nada. Entonces, quiero que mida, por ejemplo, de largo, 120, o sea, 120 centímetros. Y de ancho, ancho, de alto, width, que tenga 80 centímetros. Y le doy clic, por ejemplo, aquí en la vista de Front, le di botón derecho, ya está seleccionada, y le doy Create. Y ya lo genero aquí. W, ok, también depende la vista en la que esté, pues lo va a generar. Aquí me doy cuenta que mis cosas están demasiado grandes, si esto mide 120 por 80. Quiero rotarlo, ¿cómo puedo hacer eso? Hay un botón aquí, Angle, Snap, Toggle, se aprieta la letra A, se activa solito. Y con esto lo puedo rotar, le doy botón derecho, rotar. Y aquí lo vamos a rotar. Ahí está. Hay unos controles numéricos que lo van rotando cada 5 grados. Lo tenemos aquí, ahí está. Lo giro y cuando desaparece el Yagging, que son ese corte de las líneas, aquí ya lo tenemos. Quiero que mi cuadro, mi cuadro está W, está en la montea. Parece que está sobre la pared, pero no está sobre la pared. Está enfrente, entonces lo puedo mover hacia atrás. Ok, aunque no lo pegue ahorita exactamente. Ahora, quiero hacer con otra línea pequeñita, quiero hacer la moldura de mi cuadro. Esto debe de ser muy preciso porque no puedo hacer el trazo, por ejemplo ese. Clic y arrastro, clic y arrastro. Estoy usando la herramienta línea, el botoncito. Y doy el primer clic donde di el último. Cerrar la spline, sí. Esto, si yo lo escalo, no me va a servir, lo voy a borrar. Tiene que ser de un tamaño aproximado. Aquí me acerqué más. Si aprieto el shift, cuando estoy trabajando línea, se va en línea, en ángulo de 90 grados o de 0 grados. Y si doy un clic y arrastro, parecido a Illustrator, me genera una curva, tomando como ancla el nodo que está antes de eso. Aquí doy otro clic y arrastro. Y el último clic, lo puedo dar clic y arrastro, por ejemplo aquí. Y le digo cerrar la spline. Si quiero modificar esto, me voy al tubo azul doblado, que es modify. Le doy clic en este iconito de aquí, que es vertex. Tomo el vértice y lo puedo mover. Puedo rotar esto, incluso con rotate. O con escala también. En realidad no estoy escalando o rotando el punto. Estoy escalando y rotando las tangentes. De las cuales depende, evidentemente, pues, cómo se comportan las líneas de aquí. Y ya está. Entonces le doy clic aquí, ya no sigo editando. Y lo que voy a hacer ahora es, voy a seleccionar el trazo grande. Este se conoce como path o recorrido. Y me voy aquí a crear, en geometrías, en la categoría de objetos de composición, compound objects. Y le voy a dar clic aquí donde dice log. Entonces, log me da dos opciones. Get path, ya tengo el path. Por lo tanto, no le doy clic aquí, sino get shape. Este sí. Y le doy clic en el shape de aquí. Entonces, observen lo que ocurrió. Le doy W. Y cierro esto. Si le doy botón derecho, isolate selection, desaparece todos los objetos y solamente me va a aislar, como el nombre lo dice, el objeto que acabo de crear. Entonces, voy a darle Z para hacer un zoom a este. Y aquí vemos lo que acabo de crear. Si apretamos shift code, me va a mostrar precisamente el marco de mi cuadro. ¿Entendido? Ok. O sea, digamos que con lo que hizo al lado, es como darle la forma que va a llevar el... Exactamente. La monta. La monta. Ah, ok. Que vas a pegar en el rectángulo que creaste al principio. Cerramos este y ya está. Ahora, ¿qué otra cosa necesito aquí? Bueno, pues necesitaría standard print tips, un plano. Y puedo pegar el plano aquí. Ok. Ya sé que el plano no está exactamente aquí. Y no está adelante. Botón derecho. También de aquí tengo... O B, rotar y escalar. Botón derecho, move. Me voy a acercar más. Estoy girando el scroll. Ok. Ok. Aquí está... Ahí está bien. Ok. Necesito estirarlo un poquito más. Ahí. Ok. Quedó sobre la madera. Sí, quedó bien en la parte de adentro. Y el material. Recordemos, aprieto la tecla M. Ya me terminé estos. Le doy un click y aquí tengo más materiales. Este de aquí. A lo mejor, Miguel, en tu caso, te serviría cambiarte a modo Slate. Ok. Se siguen conservando los materiales que tenía. Con S-U-P-R, borro el material. ¿Cómo cargo materiales de aquí? Palas estándar, ACK. Aprieta Z. Te da un zoom de esto. Y donde dice Diffuse, le das doble click. Y aquí te va a cargar la interfaz que ya habíamos explicado en el video anterior. Aquí tengo Diffuse, cuadro pequeño para cargar o mapas de bits o mapas procedurales. Doble click en Bitmap. Me lleva a mi carpeta. Y aquí tenemos un cuadro. Lo vamos a poner. Aquí está como material. Esto de acá es como un zoom. De cómo se van agregando cosas. Aquí lo que me dice es que puse un mapa de bits. En Diffuse. Y podríamos ir haciendo esto tan complicado como sea necesario. Ahora, tomo esta bolita de aquí. Sale una línea roja y la voy a soltar acá. Ya lo puse ahí. Pero nuevamente tengo que darle clic en el botón de Show Shaded Material. Es como este tablero de ajedrez pequeño con un foco. Y ya tengo aquí mi material. Voy a hacer esto más pequeño y puedo jalar estándar por acá. Y ahora voy a colocar igual. Doble click en Diffuse. En el cuadrito de None. Voy a dar un clic. Y voy a cargar este de Good. Que no es el más adecuado, pero me sirve para este ejemplo. Y lo suelto aquí. Entonces, igual no lo puedo ver. Se ve gris, pero ya sé que si le doy clic en ese botón del foquito y presiono Shift 2. Vamos a ver cómo quedó la textura. Parece que está demasiado pequeña. Dado que esto es de 1.20 por 80. Esta vez la textura de la madera es muy pequeña. ¿Cómo la modifico? Ya sabemos. Clic en la M. Me abre esta interfaz. Y en el... A ver, entre más grande es este valor, es más pequeña. Vamos a ponerle 1. Tenía 7. Vamos a ponerle .7. Sigo sin ver la textura aquí de la madera. Ok, bueno. Tal vez sería conveniente ponerle otra textura. Voy a dejarle esta que tenía, así como está. Cierro mis materiales o aprieto la tecla M. Podemos cambiarnos al modo compacto. Y aquí sigo teniendo mis materiales de antes. Con la M cierro esta ventana. Y ahora, ¿cómo le pongo la luz? Le voy a agregar la luz aquí en donde dice Lights. Estándar. Tenemos unas que se llaman Target Spot. Estas Target Spot es como un foco que está apuntando hacia abajo. Lo pongo aquí. Voy a ponerle solo una luz. Recuerden, si me cambio aquí a Realistic. Me va a mostrar o a simular un poco cómo se ve esto. Con la luz voy a dejarle Shadow. Y todo lo que quiera modificar una vez que ya lo he creado. Primero aprieto W. Para cerrar el comando. Me voy a modificar. Y en modificar me dice que estoy seleccionando el Spot 001. Puedo cambiarme aquí donde dice Shadows On. Nuevamente el Cast Shadows. Aunque ya tenga la otra luz. Aquí en intensidad. Yo le voy a bajar de uno. Le voy a poner un poquito menos. Uno por aquí. Siete. Y ya está. Ahora, si quiero mover todo junto. Aprovecho que no tengo ningún otro elemento. Voy a rodear esto que tengo aquí. Aprovecho que no se calentó mi cable. Tengo que enfriarlo. El cargador. Ok. Entonces, selecciono todas las cosas. Y aquí donde dice Group. Subcategoría Group. Le voy a poner Group. ¿Y cómo se llama esto? Pues este se llama Cuadro. ¿Sí? Y ya está. Entonces, esto quedó agrupado. Si le doy un clic y lo muevo, muevo. Te mueve todo, ¿no? Estas juntas. Para no mover una por una. Si lo quiero abrir, me voy en Group y le pongo Open. Entonces, a lo mejor cambio aquí. Por ejemplo, el punto a donde está dando la luz. Lo puedo ajustar más abajo, más arriba. Creo que ahí estaba bien. Y cuando termine, le pongo Close. Entonces, quedó cerrado. Si definitivamente lo quiero desagruvar, le pongo Ungroup. Y ya queda esto bien. Bien, ahora, ¿cómo me regreso? Recuerden, es con el botón derecho. Le di clic en Isolate Selection. Ya está aislado. Le voy a dar aquí. Terminar el agregamento. Y entonces, ya tengo aquí mi cuadro. Si tengo, por ejemplo, con W, puedo seleccionar este. Lo voy a hacer más grande, nada más para cuestión de proporción con esto. Escala. Y lo pongo aquí en el triángulo equilátero. Y arrastro. Entonces, creo que aquí está mejor. Obviamente, creció en varios ejes. Por eso, se metió a la pared. Pero lo podemos dejar aquí afuera otra vez. En este programa, si aprieta Shift. Estoy apretando Shift. Y jalo hacia acá. Puedo generar copias. Si se abre esta ventana, siempre buscaría Copy. Le pongo dos Copies. Dos copias y ya están aquí. Entonces, con Control, en este programa. Bueno, en las versiones nuevas también servía Shift. No, aquí todavía no sirve Shift. Es Control. La tecla de Control es para sumar cuando algo ya está seleccionado. Y aquí tengo mis cuadros. ¿Qué pasa si quisiera cambiarle el tema del cuadro? Bueno, pues apreté la tecla M. Lo voy a cargar con esta interfaz. Entonces, del modo compacto. Le doy clic aquí en este. Doble clic en Bitmap. Y vi que estaba... Es que parece un... Son texturas de... Mapas de textura de una cara. Lo voy a soltar. Lo voy a poner aquí. Entonces, me pregunta. ¿Quieres que sea así? Asignarlo a la selección. Es decir, a todo el grupo o al objeto. Le voy a poner al objeto. Le doy clic aquí. Ya lo cambié. Selecciono mi siguiente textura. Ahí va cargando. Le doy clic en None. Doble clic en Bitmap. Y voy a poner este de acá. Se lo cargo y lo suelto en este. Me va a preguntar lo mismo. ¿Al objeto o al grupo o a la selección? No. Quiero que sea el objeto. Porque lo solté sobre ese objeto. Que es el plano. Le doy clic en este. Y ya lo puedo ver. ¿Ok? Entonces, con eso puedes hacer todos tus... Para no hacerlo de uno por uno. ¿Perdón? Digo, ya para no hacer... Por ejemplo, si son varios de ese mismo tamaño. Pues para ya no hacerlo de uno por uno. Exactamente. Hace solamente uno. Le pone las luces. Y ya queda mejor. Aquí podemos ver parte del efecto de cómo va quedando la luz. Y de esa manera puedes crear el... Yo te comentaba que el video lo va a subir, ¿verdad, profe? Sí, exactamente. Ya debe de estar listo el otro. Ahorita termino este. De acuerdo. Y lo puedes subir también para que lo tengas como... De preferencia. Muchas gracias. No, de nada. Entonces... Pues ya van a ser casi las cinco. Nos queda una hora de clase. Vamos a ver si en ese lapso... Termina de instalarse el programa. Y vamos a ver si Samantha... Tiene alguna duda. ¿Ok? Veamos, por ejemplo, la sombra de aquí atrás. Eso me indica que el cuadro no está pegado... Completamente en la pared. Lo cual a mí me parece... Me parece correcto. Porque esta cuestión de tener estas sombras... Pues nos dice que hay una capa. Es decir, hay algo antes de la pared. Porque la sombra te lo está indicando. ¿Ok? Mira, se ve creo bastante bien. Y pues, realmente son pocas luces. Ahora, la cuestión, recordarás, cuando puse esta luz... Bajé la intensidad. Precisamente porque no queremos que esto esté tan oscuro. Voy a terminarlo aquí. Aquí en Tools hay una herramienta muy útil. Que es justamente herramienta. Se llama Light Lister. O ver todas las luces como una lista. Aquí tenemos los tres spots. Y acá abajo, con el scroll, tenemos el Multiplier D. Este, yo le puedo bajar este, por ejemplo, a punto 4. Y vuelvo a presionar. Voy a acercarme más para no ver los materiales que están reflejando cosas. Y no se tarde tanto. Y voy a apretar Shift Q. Entonces, es un poco más oscuro esto. Se alcanza a notar más el contraste. Entonces, también, de esa manera puedes, digamos, bajar la intensidad de la luz global. Lo que equivale a una luz global. Que no es como tal una luz global. Pero es un simulador. Y te puede dar un mayor contraste. Porque lo que se entiende que nos interesa, pues, es lo que iluminan las luces. Es decir, la obra. Y no tanto la pared de ladrillos que está atrás. Sí, el control de la luz también se puede hacer más tenue, ¿no? También la de estos cuadros. Light Lister tenía, creo que uno. Bueno, pues, le puedes bajar a punto 8, punto 6. Y haces pruebas de render. Para hacer esas pruebas, aquí tienes un botón que son como unos gemelitos. Entonces, voy a cancelar esto. Y me voy aquí a mi Tool, Light Lister. Y voy, ah, sí, se le bajé a punto 74. Voy a ponerle... A ver, uno punto 54. Aquí sí es conveniente ponerle a las tres la misma. Puede ser 55, 56. No importa. La cierro. Presiono Shift Tool. Una ventana se va a actualizar, la otra no. Entonces, como le dimos clic aquí en los gemelitos estos. Aquí no te aparece. Este es el clon. De esta ventana de acá. Y casi no se nota mucho, pero sí hay una diferencia aquí con la intensidad de la luz. Entonces, de esa manera puedes ir modificando tu iluminación hasta llegar al tipo de iluminación que tú quieras. Ok, sí, profesor. Muchas gracias. No, de qué para servirte. Voy a cancelar esto. Y voy a terminar este video para subirlo también. ¡Gracias! ¡Gracias!